Hola, hola, bienvenidos a La Jungla. Ya sabéis, vídeo cada día de deportes, de periodismo, de mi vida en general. Suscribíos al canal y no os perderéis ninguno de los maravillosos vídeos que tengo preparados para vosotros. Y hacía tiempo que quería hacer este. Toda la verdad sobre el caso Ricky Puch. Porque llevo mucho tiempo escuchando, leyendo, viendo cosas que me llegan, comentarios que te hacen medio en broma, gente que está en el entrenamiento, gente que tal... Y estoy un poco harto, y seguramente de los dos bandos, si es que hay bandos ya hay que elegir, que uno al final es periodista y se guía por su intuición, pero si hay bandos, yo estoy en el de Ricky Puch. Y otra digo ahora desde hace mucho tiempo, además. Y como vuelve a ser noticia por el penalti, el partido y tal, bueno, quiero poner algunos puntos sobre las is y explicar algunas historias. Por ejemplo, hace mucho tiempo ya, hace mucho tiempo, de hecho yo te diría, la primera semana que llega Koeman, la primera semana que llega Koeman, a mí y a gente que está en los entrenamientos y periodistas que son muy cercanos y muy amigos de Ronald Koeman, me dicen, Koeman con el padre de Ricky Puch no está muy contento de tal, ¿cómo? Sí, no, Carlos Puch, el padre de Ricky Puch, os aviso, es una persona que yo no conozco personalmente. Como sí he conocido y he tratado mucho, pues al padre de Xavi, al padre de Iniesta, con estos, os explicaría mil cosas. Yo con el padre de Ricky Puch, Carlos Puch, no he hablado, no me ha filtrado nada, o sea, no tengo nada ni a favor ni en contra. No, sí, porque él cree que el padre en los entrenamientos, a veces está por ahí, no quieren que esté, luego no, es que filtra cosas a la prensa, es que Koeman cree, pero todo esto, repito, era el mes de, no sé qué mes llegó Koeman, pero todavía no había jugado ni un partido, eh, el Barça, o dos. Es que Koeman cree que tiene un entorno mediático Ricky Puch, que cuando no lo convoca se enfadan y publican cosas y no sé qué. Bueno, me quedé bastante sorprendido, pero todo me cuadró cuando Koeman salió y dijo, creo que era el GAM, pero no sé cuándo fue, dijo, cuando le preguntaron por Ricky, o sea, le preguntan por Pedri y tal, sí, jóvenes de futuro, le preguntan por Ricky y bueno, los jóvenes tienen que buscarse la vida, tienen que jugar en otros equipos y tal, eso lo dijo de Ricky Puch. No lo dijo de Aleñá, de tal, no, 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 lo dijo Ricky Puch, aunque Koeman lo niega, aunque Koeman, cuando le preguntas directamente, obviamente no te va a decir, tengo un problema extradeportivo con Ricky Puch, pero eso existe, no lo digo yo, se ha publicado en muchos medios. Como también se ha publicado, y a esto voy, cuidado con esto, se ha publicado que en varios entrenamientos, algunos antes de llegar Koeman, otros después de Koeman, Ricky Puch había tenido algún encontronazo con Messi, porque alguna vez le había recriminado no sé qué, porque no le había dado el pase que no sé qué, porque una entrada que no sé qué. Oiga, estas historias me dan, aparte de que me repugnan y me dan mucho asco, me llevan a la siguiente conclusión. Ojo con esto que voy a decir ahora, que para mí es el kit de la cuestión y del vídeo. Resulta que hacen quedar a Ricky Puch como el filtrador, ¿vale? El supuesto tío que tiene un entorno mediático, que claro, va de sobrado y cuando no juega, ojo, y se enfadan y tal. Esa es la visión que se tiene desde el núcleo duro del vestuario, ¿vale? Yo digo, qué curioso que queréis hacer quedar a Ricky Puch como el filtrador, y todo lo que se filtra es en contra de Ricky Puch. O sea, ¿no serán los filtradores los otros? Porque todo esto que estoy diciendo se ha publicado, ¿eh? Que el padre, no sé qué, que el entorno mediático, no sé qué, que los periodistas, no sé qué, que Ricky Puch y Messi, que Ricky Puch va muy desobrado en los entrenamientos y a Messi no le gusta. Todo esto se ha publicado y esto no lo ha filtrado Ricky Puch, porque no es tonto. O sea, nadie filtra algo contra él. O sea que a ver si, en vez de ser el filtrador, va a ser el filtrado. A ver si Ricky Puch va a ser víctima de todo esto y no verdugo. Otra cosa es la actitud que tenga cada uno. Pues a lo mejor eres más joven, puede ser que seas un poco más arrogante o más atrevido, o lo quieres brillar, quieres triunfar. Todo esto es corregible a una edad tan pequeña y tal. Lo que hay que hacer es trabajar con el chico, pero empezar a filtrar a la prensa y luego decir que el filtrador es él, a mí me parece un error. Y quería hacer este vídeo porque ahora que Ricky Puch está jugando por primera vez, se ha juntado Júpiter con Marte, con no sé qué, con Messi que está lesionado, con el otro que tal, bueno, las galaxias, Galactus, Estela Plateada y tal, se han juntado para que pueda jugar Ricky Puch. Bueno, pues quería hacer este vídeo desde hace ya muchos días. Enfatizando esto, Ricky Puch es un futbolista maravilloso, con una técnica brutal. Es verdad que con un físico que ya a lo mejor en todos los equipos de primera no encajaría, muchos no, pero en el Barça, este tío se saldría si tuviera minutos, como ya hemos visto, como vimos con Setién, porque luego viene el comentario que seguro que vais a hacer aquí, que ya lo veo venir. Bueno, bueno, tan buena no será Ricky Puch cuando con ningún entrenador ha tenido minutos. Mentira, no ha tenido minutos con Valverde, que por cierto, se salió en una gira y nunca más se supo y dijo, no, no, hay que ir piano, piano, hay que ir paso a paso, poco a poco. Bueno, nunca más jugó. Koeman no lo ha metido hasta ahora, que ya no tiene más remedio. Y el que os dejáis es Setién, que Setién sí le puso, le puso el primer día que jugó, estuvo unos días sin ponerle, es verdad que en los partidos importantes, bueno, Setién se cagó, ya sabemos que no fue él mismo, él mismo lo reconoce ahora que yo no fui yo mismo y en vez de poner a Dembélé ponía Arturo Vidal, en vez de poner a este ponía, bueno, contentar un poco a las vacas sagradas del vestuario. Pero repito que lo he dicho hasta la saciedad, la segunda vuelta, justo después del confinamiento, los partidos del Barça, que pierde la Liga, es verdad, y que ya está eliminado y tal, ¡Ricky Puig es el mejor! ¡Junto con Messi! ¡Miraos otra vez esos partidos! El mejor jugador del Barça es Ricky Puig, igual que Leo Messi, en las últimas 5, 6, 7 jornadas de Liga del Barça. Así que, para que tengáis toda la información, esta es la situación. Se filtra que el entorno mediático de Ricky Puig no gusta a Koeman, que Ricky Puig y Messi no tienen química y se han enfadado en algún entrenamiento. Luego, si sabéis leer entre líneas, habréis visto muchas declaraciones, yo lo he hecho, y no he dicho nada porque digo, mira, pero aprovecho para decirlo ahora. He visto muchas declaraciones, creo que de Busquets y de Jordi Alba, la de Jordi Alba seguro, porque fue hace poco, que cuando le preguntan por Pedri, le pregunta el típico Ricardo Rosetti, desde aquí un abrazo, Sierra, otro y tal, le preguntan, oye, muy bien Pedri, qué bien está jugando, qué madurez. Y la respuesta de Jordi Alba es, sí, sí, mucha madurez y sobre todo mucha humildad, que es muy importante a estas edades. Y cuando dice eso, en mi cabeza lo que suena es no como Ricky Puig. Eso es lo que está diciendo Jordi Alba, es mi punto de vista, estoy 99,9 seguro, que es así, lógicamente no lo podré saber porque no estoy en la cabeza de Jordi Alba. Pero estas pequeñas chinitas me recuerdan también a algunas chinitas que le lanzaban a Dembélé. Es que tiene que centrarse, le dijo Piqué, Piqué le dijo Dembélé, tiene que centrarse, es que no sé qué. Cuando lo que hizo Dembélé fue llegar tarde, porque es un despistado de la vida y un empanao, pero no fue el único que llegó tarde, pero sí el que se filtraba y la gente estaba contra él, porque querían que volviera Neymar y querían que Dembélé no sé qué. Bueno, le hicieron una especie de vacío, de bullying a Dembélé, que ahora, oh Dembélé, qué abrazo, qué bueno eres. Bueno, pues tengo la teoría, la sospecha y la esperanza de que con Ricky Puig pueda llegar a pasar lo mismo. ¿Cómo lo veis? Dejádmelo en los comentarios. Espero que os guste el vídeo, suscribíos al canal y nos vemos como siempre en la jungla. ¡Gaah! ¡Gaah!